El Rey, 1, 2, 3, 4 Y el grito de todos los m headedos Estos y el rey Los Blue, los Originales Te 대한 la mano de las impulsas La mano de las impulsas Pasos Buenas avenidas para que se den un vaso Pa' que los Durrant me dan el paso Que te dan un poco military de discipl,"Sapra", Tira tu que, dale, tírate un paso Tira tu que, dale, tírate un paso Tomate el bó, bailate el bó Tomate el bó, bailate el bó Tomate el bó, bailate el bó Tiene el rocente, hace balasños, carácter no�� Garage Tira tu que, dale, tírate un paso Tira tu que, dale, tírate un paso Dale el cielo, dígame un paso Tomate el bó, mía tembó No tiene tiempo, no tiene tiempo Pum 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 No tiene tiempo, no tiene tiempo Ese es la mano y la tiempo Esto es fácil iré Nos fuimos trabajando, trabajando, trabajando Pum 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 Trabajando, trabajando, trabajando Pum 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 Oye macho, dígame un paso Puede rey, dígame un paso ¡Vicina! ¡Mirante un paso! ¡Vicina! ¡Mirante un paso! ¡Y el grito de todas las mujeres se enamoró! ¡Y el grito de todas las mujeres se enamoró! ¡Estos reyes vienen roncos! ¡Ele ponen a su gol! ¡Estamos callados! ¡Esto va a ser un rey! ¡Los únicos! ¡Alto de final es el rey! ¡Y yo la vendí la mesa pa' que suelo un barco pa' que no tú no aprendas un paso ¡Este rico será convertido de un gran caso! pero como el humo de Si como la ley del derecho al irpromiso Ahora pasó, esto trae el gasol Se tiene el otro hijo, mañana no fue el pase Ahora pasó, esto trae el gasol Es otra vida muy vieja, cuando llegó el vacío Diga tu hombre, dírate un vaso Dígame un hombre, dírate un vaso Dígame un hombre, dírate un vaso Ya le pido, dírate un vaso Fongate el bom, fallate el bom Quédate el bom, cojete el bom Uu, 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 chupate el bom Oye, atento, iré atento, no te quites, dale, el voto vivo Trabajando, trabajando, trabajando Oye, macho, tirate un paso Oye, rey, tirate un paso Y el hilo de todas las mujeres para mí va a besar Oye, a lo que la moja siempre le buena Llego a la fila y a mujeres solteras En la disco y la cara está llena Y a lo que veo yo me pinta y me chan Y a él dice, yo a la música me lloré La dice, yo a la música me lloré Y esto se hizo para los de la victoria Y el dote era la discuata Y el dote se hizo para los de la victoria Y el que se sube a la música está buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Rey Y el Rey por supuesto Todo el mundo